Hola, bienvenidos a una nueva lección. Empezamos con el tema número uno, ¿cómo realizar una evaluación de desempeño? Hoy hablaremos de sistemas de planificación de evaluación y desempeño, en donde conoceremos algunas herramientas para realizar la evaluación de desempeño. Como lo hemos mencionado anteriormente, el sistema de evaluación de desempeño docente debe contener criterios que hayan sido establecidos mediante la reflexión supervisada y que incluyan los resultados a alcanzar, tomando como base la perspectiva de la evaluación formativa, con el fin de que el proceso y las interrelaciones educativas sean valoradas. Ello no significa que se deje de lado la evaluación sumativa, pues ambas se complementan. Esta evaluación debe ser regular. No se recomienda que sea un evento anual, sino que, por el contrario, se realice un acompañamiento periódico con el objeto de conocer los logros y resolver sus dudas frente a su desempeño. Existen múltiples formas para plantear la evaluación de desempeño. Las instituciones deberán alinear la evaluación con sus planes de desarrollo, proyectos educativos, metas y programas, garantizando capacitación tanto de evaluadores como de evaluados. En este punto, es indispensable el compromiso institucional de la alta dirección, talento humano, planeación y control, y todas las instancias transversales de la organización. Para realizar una evaluación de desempeño docente, es importante delimitar el perfil del profesor en un contexto institucional, es decir, no solo el conocimiento de los contenidos a trabajar, sino también métodos de enseñanza, estrategias, compromiso institucional, experiencia y gestión de la investigación, entre otros. A continuación, expondremos de manera general las fases básicas para formular la evaluación de desempeño. Fase de fijación de objetivos. En esta fase, el líder inmediato acuerda los resultados finales esperados que debe entregar el colaborador, de acuerdo a sus funciones. Estos compromisos deben ponderarse en relación a la relevancia que tenga cada uno de ellos. En esta fase también se definen los compromisos, el cumplimiento de los mismos y las evidencias o entregables que darán cuenta de la labor. En algunas instituciones, estos objetivos se dejan plasmados en plataformas creadas para ello. Es indispensable que el colaborador conozca los objetivos y que tenga claridad sobre sus entregables. Fase de seguimiento. En esta fase, el evaluador orienta, estimula y apoya el desempeño de los colaboradores a cargo, reconociendo sus aportes y avances, pero también indicando acciones de mejora que se requieran para el cumplimiento de objetivos. Es aquí donde el evaluado hace entrega de los avances esperados, junto con las evidencias, las cuales permitirán la verificación del alcance de metas. En esta etapa, el evaluador realiza la retroalimentación, siendo este un proceso continuo tanto para corregir a tiempo las debilidades encontradas como para fortalecer las conductas de buen rendimiento. Fase de retroalimentación o feedback. Es importante asignar un tiempo de encuentro entre el evaluador y el evaluado. Aquí es importante destacar las fortalezas del colaborador y que éste se sienta acompañado por su líder inmediato. Este es un diálogo que debe darse de manera frecuente a manera de ciclo, en donde siempre se inicia con la aclaración de expectativas de desempeño. Por ello, las opiniones y percepciones del colaborador son relevantes, ya que de esta manera el líder puede llegar a detectar situaciones o factores que no habían sido contempladas al inicio del proceso. Algunas de las preguntas que pueden orientar este diálogo son ¿Se han conseguido los objetivos marcados? ¿Qué comportamientos dificultaron o ayudaron a alcanzar los objetivos? Hacia el final de esta coevaluación, se hace un resumen final del encuentro, teniendo en cuenta la retroalimentación dada durante el desarrollo de la misma y se finaliza con las recomendaciones y sugerencias. Fase de autoevaluación. La autoevaluación es un proceso de reflexión sobre el cual el docente revisa su quehacer frente a los objetivos propuestos y el cumplimiento de los mismos. Algunas autoevaluaciones pueden presentar dificultades, como la sobrevaloración del evaluado. Sin embargo, si se han fijado claramente los objetivos, los entregables y se ha hecho buen proceso de coevaluación, esta situación será poco común. La planificación de objetivos para el siguiente periodo de evaluación hace parte del ciclo de evaluación de desempeño. Ahondaremos un poco más al respecto en el tema 2 de la presente lección.